Informarle a toda la sociedad en general que hemos recibido consultas generalizadas de todas las personas que han recibido el día de ayer una notificación de disponibilidad, como lo están informando, ¿verdad? Ya esto se sabe. Hay una incertidumbre generalizada, habida cuenta de que hay un feriado largo y ahora cuando no tienen noción ninguno de ellos, las causales específicas y las sanciones legales que le van a imponer. Lo único que saben es que están suspendidos preventivamente, que no deben ir a prestar tareas ni a seguir cursando con la actividad lectiva que tienen en la escuela. ¿En su mayoría son aspirantes? En su mayoría son aspirantes, sí. Son 54 aspirantes y los demás son suboficiales. ¿Y esto qué les significa para su carrera, para su desempeño? Mire, nosotros estamos muy preocupados como abogados para con ellos porque les estamos explicando que podrían perder exclusivamente lo que es el ciclo lectivo. No van a tener solamente un perjuicio de tipo económico con el sueldo, sino que a raíz de esto pueden llegar a perder no solamente la carrera y perder la carrera significa para los aspirantes perder 5 años de vida como mínimo que han dedicado en prepararse, en ir a la fuerza, en mudarse, en perder amistades, perder tiempo con su familia, ¿verdad? Por esta sanción previa que es la suspensión o la disponibilidad, lo que ya va brindando una pauta de querer sancionar por el derecho de la protesta. Esto, imagino, ha profundizado el malestar que existe desde la época en donde se manifestaron en las calles, porque recordamos que el conflicto no se ha solucionado. No, el conflicto no se ha solucionado y es más, le hacemos la siguiente aclaración. Nosotros tenemos más de 250 personas que han iniciado un reclamo de tipo judicial mediante el amparo. Ellos particularmente no han sido afectados con esta medida. Los afectados en la medida son personas que no habían iniciado ningún tipo de juicio y, digamos, tenemos la incertidumbre, ¿por qué? Porque es de público conocimiento de que en la plaza, en aquel momento, no había 60 personas. Yo creo que nadie va a poder resistir este análisis de que, aparentemente, se está realizando un juicio de valor con distintas varas a cada uno, ¿no? No puede ser que se le haya planteado una suspensión preventiva para uno después de seis meses, para otro no. De pronto ya le viene temporáneo, ¿no? Claro, digamos, ha pasado bastante tiempo la protesta porque está relacionada justamente esta medida con la protesta. Sí, sí, particularmente esta medida de suspensión previa, suspensión preventiva, lo que técnicamente para la Gendarmería se llama pase a disponibilidad, implica cobrar menos, no prestar actividades, perder el ciclo de activos, pero específicamente relacionado con haber salido a protestar a la calle. Lo que se está buscando sancionar hoy es el hecho de que todos los efectivos hayan salido a protestar a la calle. Recalco esto, Gustavo, evidentemente están midiendo con distintas varas todas estas situaciones porque es de público conocimiento que no había 60 personas en ese lugar, ¿no? Claro, porque, digamos, tendría que haberle llegado el pase a disponibilidad a todos, prácticamente. Así es, y si se imagina un poco el fervor y los ánimos que podría generar un pase a disponibilidad de todas las personas que participaron en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, esto es empezar a atacar gradualmente, a dividir, inclusive la notificación previo a un feriado más largo del año genera muchas dificultades, digamos. No estoy queriendo decir que haya sido con la intencionalidad de ningún tipo, pero de plano ya genera la dificultad de que tenían planeado algún viaje, de que van corriendo los plazos administrativos y no tenemos a disposición el expediente por el cual ellos se lo intentan sancionar. Todas esas cuestiones ya van dando dificultades para la defensa, ¿verdad? ¿Qué van a hacer estas personas ahora? Y estas personas, ahora empezamos una entrevista con cada uno de ellos porque la defensa es personalizada y particular de acuerdo a lo que pasó con cada uno de ellos, ¿sí? Hay casos de hostigamiento, hay casos de presiones, de amenazas, hay casos de que efectivamente no fueron, que nunca les llamaron a declarar y sin embargo recibieron una sanción. Entonces, el estudio de cada caso en particular, nosotros lo vamos a hacer de manera responsable y estudiando todas las propuestas y pausas que hayan sufrido cada uno de los efectivos, ¿no? ¿Esto ha sido solamente aquí en la Escuela de Sus Oficiales o en alguna otra dependencia? Mire, la información certera que tenemos es que la disponibilidad es para las 60 personas de Jesús María. Pero así también conocemos, no de manera certera porque no nos llegó la comunicación a nosotros, de que habría pase a disponibilidad en todo el país y de aproximadamente 600 personas.